Ay, solo de él, yo corté mi amor, ay, solo de él a mi corazón, ay, solo de él, yo corté mi amor. La rumba de la roqueta se baila a hacer descansar, es una rumba también cae, que todos nos bailan. La rumba de la roqueta se baila a hacer descansar, es una rumba también cae, que todos nos bailan. Baila, 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 solo de ti baila, 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 solo de ti baila, baila, solo de ti baila. Baila, 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 solo de ti baila, baila, solo de ti baila. Baila, 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 baila. Son palomas blancas, son palomas blancas Cuando se va a bailar l'amor Cuando se va a bailar l'amora Cuando se va a bailar l'amora ¡No! No sé, 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 no La cara, cara, cara de los ojos con bocas de caramelo Yo me voy, me voy, me voy, me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy, me voy con ella Ven, 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 vente conmigo Ven, 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 vente conmigo La cara, cara, cara de los ojos con bocas de caramelo La cara, cara, cara de los ojos con bocas de caramelo Yo me voy, me voy, me voy, me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy, me voy con ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.